San Agustín Gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quien estarás pensando Dime en quien estarás pensando Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Y yo estoy solo en la mesa de un café Gracias, gracias, gracias Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Música ¿Qué te pasa, corazón? Música ¿Qué cosas tiene el amor? Música Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú Música Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir Música 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 Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se abenca más y más Como a la tarde del sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que allá También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy se puede enloquecer Si no la veo más ¡Bravo, Melissa! ¡Ese aplauso para Melissa! ¡Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa! ¡Gracias! 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 Y gritaré Tu nombre Mujer, mujer, tu nombre, mi amor No sabes que a mirar con él se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven y ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender La, 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 la Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer ¡Vamos! 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 Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Régalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tuviste y has sido para mi el amor Regala lo más lindo que me ha dado Dios El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Quién puede negarte amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quién estarás pensando Dime en quién estarás pensando ¿Quién puede negarte amor? Dime en quién estarás pensando 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 Gracias, gracias, gracias sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir ¿Qué te pasa corazón? No te entendí Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se avenga más y más como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. No sabes que en realidad también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer. Y hoy se puede enloquecer, si no la veo más. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. No sabes que en realidad también se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ya lo sé, es ya un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. La 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 la... No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando y gracias a la banda Limón, gracias a la banda Limón, esto va a llegar muy lejos. Bendiciones para toda la gente que nos está viendo, para ustedes no hay nada imposible para Dios, si pueden creer.